Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Ronald Berrer Hernández, tengo 17 años. Hoy haré la sustentación de los ejercicios de matemáticas discretas de mi curso en desarrollo de tecnología en desarrollo de software. Y se me dieron a elegir estos dos ejercicios. Pondré mi tarjeta de identidad en la parte izquierda superior de la pantalla para que la puedan visualizar. Bueno, ya la pueden ver. Van a ser como unos pocos segundos para no dejarla ahí todo el video. Solo para que puedan ver que en verdad soy yo. Perdón, si ven mi cara un poco blanca, es que me quemé. Entonces tengo cremas y eso. Bueno, ya continuamos con la sustentación del ejercicio. En la progresión geométrica se supone... Tenemos estos datos. Si se supone que la misma consta es solo 10 términos, determinar el valor del último término. Haciendo la sucesión, vemos que esto se va multiplicando cada vez por 5. 1 dividido 25, 1 dividido 5, 1, 5, 25, 125, 625, 3,125, 15,625 y 78,125. Para hacer esto, hacemos la siguiente ecuación. Hacemos A sub 10 es igual a 1 dividido 25 por 5 a la 10 menos 1, lo cual nos da el resultado que tenemos acá. Teniendo en cuenta que la razón de R es 5. O sea, la razón es 5. La suma de los 10 términos. La suma de los 10 términos es de 97.656, teniendo en cuenta esta fórmula. La suma de los 10 términos es igual a el número que queremos hallar, o sea, en este caso el 10, por la razón, menos el 1, o sea, el primer término, que es 1 dividido 25, sobre la razón menos 1. Tenemos el siguiente valor. El producto de todos los términos, hice dos ocasiones acá. El producto de los 3 primeros, que nos da un total de PEM, es igual a 0,008. Y el producto total de los 10 términos nos da 298.000. Bueno, ahí puedes ver el número, no sé contarlo la verdad. Bueno, continuamos con el siguiente punto. El siguiente punto tenemos los valores de recurrencia y la sucesión de recurrencia. Tenemos los siguientes valores, A, B, C, D, I, E y 1, 2, 3, 4 y 5. La solución es la siguiente. El procedimiento es 1D, el cual tenemos el subíndice 1, el A subíndice 1, que es menos 9, el cual lo sabemos. Para hallar el A subíndice 2, tenemos que hacer la siguiente fórmula. Menos A subíndice 2 menos 1 y nos queda el primer término, que es el menos 9. Lo cual nos da menos por menos 9, nos da dividido 3, nos da 3. Hacemos lo mismo con la siguiente fórmula para hallar el tercer valor. Y en vez de poner el primer valor acá, lo sustituimos por el segundo, teniendo en cuenta esta fórmula de acá. Que en este caso es 3. Menos 3 dividido 3 es igual a menos 1. Así posteriormente con la otra fórmula, lo cual nos da un total de 1 tercio. En el segundo ejercicio tenemos el 2M, que ya sabemos los 3 valores, que es A1, A2 y A3. Y hacemos lo siguiente. Reemplazamos los valores por los que tenemos acá, que es 2 por 3, menos 12 por menos 3, más menos 9, dividido 8. Nos da un total de 63 octavos. Tenemos lo siguiente, sabiendo que A1 es igual a menos 9 y A2 es igual a menos 3. Entonces sustituimos los siguientes valores, teniendo en cuenta la fórmula de acá. Sustituimos el 2, 2A2, que es 2 por menos 3, menos A1, que en este caso sería el que tenemos acá, que es por menos 9. Nos da un total de 3. En este caso tenemos otra fórmula diferente y en este caso lo sustituimos por otros valores diferentes. En este caso 2 por 3 y menos por menos 3 es igual a 9. Tenemos el siguiente, que es el 4C, teniendo en cuenta que A1, A2 y A3 son menos 9, menos 3 y 9. Y reemplazamos en la ecuación por dichos términos, lo cual nos da un valor de 1917. En el 5B tenemos el mismo caso. A1 es igual a menos 1, A2 es igual a 3. Y procedemos a reemplazar tal como hicimos en el 3A. Reemplazamos los valores por 2 por 3 más 3 por menos 1, lo cual nos da un valor de 3. Y en el otro 2 por 3 más 3 por 3, lo cual nos da un valor de 15. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la siguiente. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!